Primeramente eso fue una oportunidad que gracias a Dios se me dio para acá porque prácticamente ya llevo cuatro temporadas en Dominicana y siempre pasaba los play-offs o me cogían de refuerzo y este año no se dio y los tomateros me llamaron y me dieron la oportunidad de venir para acá y a mí me gusta el béisbol aquí en invierno y en verano también. Tus números reflejan poca productividad con el equipo de Toros del Este. ¿Qué fue lo que pasó en esos pocos partidos que jugaste? No, fue factor suerte este año que no... Muchas producciones duras de frente, no me dieron muchos huevos este año y son cosas que pasan en invierno, llevo cuatro temporadas en Dominicana batiendo por arriba por encima de 300. Este año no se me dio mucho la oportunidad y no tuve mucha suerte. ¿Qué te ha dicho la directiva del cuerpo técnico de Tomateros en cuanto a tu posición a la defensiva con Tomateros? No, hasta ahora no se me ha dicho nada, he sido un buen bateador, eso es lo que siempre me ha caracterizado. El año pasado jugué aquí en la Serie Caribe reforzando a Dominicana, jugué, quedé en primera base de la Toro Estrella. Este año tuve un buen verano aquí con los Meque Tabasco, en Estados Unidos he tenido buenos números. Es decir que siempre el bateo mío siempre estaba ahí gracias a Dios y eso es lo que me ha ayudado mucho a ver en el béisbol. Me imagino que ya en Dominicana se escuchan un nombre mucho del nombre de Tomateros, los equipos fuertes contra el Anajero. ¿Sientes algo de presión, sientes algo de alegría? ¿Hay uno de los equipos más fuertes de la competencia? No presión, sino alegría. Sí, me siento muy contento de estar aquí porque presión no, porque yo he estado en muchos equipos buenos como este y en todas las ligas, pero sí me siento muy contento de estar aquí y de pertenecer a los cometeros ya que tú dijiste un equipo fuerte y ahora mismo lo está demostrando. Y yo estoy aquí para ayudar en todo lo que se pueda al equipo a ganar, a meternos en las finales y a ser campeón. ¿Te hace sentir cómodo que varios de tus compañeros también sean cubanos, que hemos visto que viven en el béisbol de una manera muy especial? Sí, 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 muy contento de estar aquí con ellos, y siempre la química está ahí y muy bien, llevándome siempre muy bien con muchos peloteros aquí de México que ya nos conocemos. Y el equipo se ve como un ánimo, siempre lo he estado siguiendo desde Dominicana y se ha visto el ánimo, la gana de ganar y en eso estamos ahí. Daniel, has tenido la oportunidad de jugar en verano con el equipo de Tabasco. Tuviste una muy buena temporada ya con el tarde, con el diario, en esa plaza es complicado y tú lo hiciste muy bien. Creo que ese es un referente muy importante para tu accionar aquí en Punta Martín. Bueno, sí, gracias a Dios, como todo el mundo dice, ese es un play muy difícil, ya que todos los jugadores siempre me lo estaban diciendo, que ese play es el más difícil de batear de la liga, que casi nadie quiere jugar ahí. Pero siempre traté de hacer lo mejor posible en mi trabajo y salieron las producciones, se produjo ahí, di siete honrones, que en otro estadio normal fueran, que dicen los mismos peloteros que fueran 20 y pico, casi 30. Y tuvo una buena producción de carrera y batió casi 350 ahí. Es un estadio que no es todo el mundo que dice qué hacer. ¿Quién te habló de Tomateros y cómo se hace el contacto directo? Bueno, el contacto viene por vía de la gerencia. Ellos se me estuvieron acercando ya que vieron que el equipo mío no tenía chance en los brincar. Y se me acercó una vez y me dijo que si no me cogían entrar el refuerzo. Que si tenía intención de venir para acá, yo le dije una vez que sí, que estarán conmigo. Llegas en el cierre, Donel. ¿Tus intenciones son llegar con Tomateros hasta donde el equipo llegue? Sí, sí. Cuando el equipo llegue, yo voy a estar aquí y espero llegar y ser campeón. Allí en la Serie del Caribe, regresa a Cuba, a lo que es el béisbol caribeño. Eso, pues, crea en ti, sentimientos encontrados, te iría representando a México. Eso, ¿cómo te sentías? No, contento porque le dan ya el permiso a Cuba de volver a la Serie del Caribe. Y eso es una gran oportunidad para ellos, ya que siempre le dejaban el permiso. Pero no, si hay que jugar contra ellos, jugamos. No, no hay problema. Yo, como quiera, me voy a sentir contento. Siempre voy a jugar para mi equipo. Oye, Donel, ¿y tú te consideras un bateador chocor de bola o alguien de poder? Bueno, ¿cómo te digo? Porque este año me ponché solo 25 veces en 420 turnos a par. Todos los años sí o sí. Yo me siento como un bateador de mucho contacto, pero a la vez con poder ocasional. Yo hubiera tenido la temporada de 15, 18, 17, no, no, no. Y eso hubo una buena producción en los cuadraculares. Ayer platicando con Félix Pérez, me decía de la situación de que él, por haber jugado en Venezuela, no podría jugar con México o con cualquier equipo que resulte campeón de México por aquello del reglamento. Esa es la realidad.